Bueno, este es un video que hicimos en el 2006 Para los que nos siguen, pues saben que esta es una canción que grabamos hace muchos años Una canción que se llama La Gran Pachanga Si tienen la oportunidad de verla, véanlo, escúchenlo Ahí van a poder tener la presencia también de Jenny, una persona que tenemos un gran cariño Y que donde quiera que se encuentre, pues la estaría siempre en nuestros corazones ¿Cómo surge la invitación? Tenemos una bonita relación de amistad, una buena relación y simplemente una llamada Oye Jenny, fíjate que estamos haciendo un video donde participa un actor que se llama Julio Camejo Le mando un saludo a mi compadre Julio, por cierto Luego le dije, participa un chaval de Los Ángeles, que es Hip Hop, David Rolas Y pues quiero ver si también te puedes acompañar, hacer algo diferente, algo que no se ha hecho anteriormente Me han dicho el detalle de la cerveza que aparece en un ataúd ¿Qué coincidencia o qué piensas tú ahora tras la tragedia? Bueno, no lo queremos ver desde ese punto de vista, el video de La Gran Pachanga habla Que dice la canción, el día que me muera quiero que me enterren con la banda Y entran mis compañeros con un ataúd, pero cuando lo abren pues el ataúd está ahí De esta cerveza y vino y todo, porque era una fiesta, por eso se llama la canción así, La Gran Pachanga Que se hizo una gran fiesta, entonces pues no queremos verlo así como coincidencia, ni mucho menos Pero bueno, solamente Dios sabe, solamente el de arriba es el bueno, el que sabe, todo el rollo aquí abajo Por eso dijimos que la muerte las echó siempre de alguna u otra manera Me dejas impresionada, porque sabes una cosa, el ataúd tiene una cruz